Así que era la mitad, ganar más partiditos y ya mañana ya cerrar y ganar el lugar, hermano. Ah, por el Martínez ese. Sí. Está muy buena revolución, parce. Las cosas como son. Sí, quiero quitar a este otro, hermano. Son cuatro de pierna mala y cuatro de filigrana, hermano. Ay, como Makelele me va a cortar. No, y lo probé de oro que lo tengo y, hermano, se ve pesadito. Dañé esa carta que le hicieron. ¡Oh! Un sombra. Ay, que es que otro, ay, como mierda. Hoy vamos, Messi, vamos, Messi, vamos, Messi. ¿Es el viejo? No sé, ¿quién es? El pan 95. ¿Le marcaron? No. ¿Qué quiere? Un sí. Vámonos, contesto. ¿Aló? Vamos, Messi. Me salió un sombra, ni tan mal. Bueno, yo le doy mierda ahí. Le levanté en la vieja. Ok. ¿Usted va a ahogar? Sí, me quedan antes de un minuto. Ah, no, ya la enviando. Sí, sí, la pueden enviar a Diego y a mi hermano, hermano. Ah, ya, ya la invito. ¿A Pau? Vale, please. Diego, Diego, ¿dónde está Diego? Diego, Diego, Diego. Diego, acá. Qué mierda. Qué asco, man. Gastelos de empapé, para nada. Ah, no me gustó el empapé mucho. Uy, en serio, está gastando, está gastando, uy, en serio. Es que ya no lo utilizo para nada, man. ¿Para qué lo utilizo? Me entera, no lo utilizo yo ni que era la champion ahora. ¿Qué más? Ahora. Espero que ya no lo utilizo. Ahora sí. Cuéntalo. Uy, Diekowski. Tienen como media hora ahí de huevón. ¿Dónde? Más de una hora esperando ahí. Le mando mensaje a usted y no contesta ni nada. Ah, no, yo estaba, yo me quedo dormido, man. Me quedo dormido, no hay que me quedo de llamar a mí, no me llamo, está loca. ¿Sabes cómo va a salir? La única hora es que estoy durmiendo, man. No, man. No me sale nada, par. Vamos, agüero. Depay. No, no me sale nada por culo eso, lo de él. Están saliendo en equipos, no, que asco. ¿A qué ven? No, marica, esa mierda me tiene hasta allá. ¿El treke? No, el treke no, el treke ya está hecho, la otra mierda. Están saliendo en unos equipos que es que no lo entiendo. ¿Cuál es otra mierda? El de... Martín. Martín, no, m. Ah, sí, no, m. No, m.l. Parse, saliendo en unos males, que no, que asco, man. Ahí me lo pego. Yo no me lo voy a hacer, le van a dar por culo a ese jugador. Ayer me lo veía así rompo un mando por culo. aquí en tres días y hasta el viernes a las 6 de la tarde miércoles viernes bueno pero me llevo dos aquí en 4 y el otro el otro llevo uno apenas me quedan 3 no al dentro de que sí que la emporea nadie estamos